Las obras que ven son tan solo una muestra del diverso nivel artístico alcanzado por los alumnos del Aula de Artes Plásticas de la Universidad Popular. Una exposición colectiva agrupada en pinturas y cuadros y esculturas y tallas. Un curso en el que como todos los retos y aprendizajes también hay asignaturas algo más difíciles como por ejemplo las acuarelas. Es una técnica un poco así peliaguda para quien no la ha practicado nunca, es una técnica que pone muchas dificultades, no siempre le sale lo que uno quiere y a veces salen cosas que uno no quiere pero que quedan bien, con lo cual es fantástico. Por tanto mucho más valor añadido en esta exposición, trabajos con resultados que no solo sorprenden a sus autores. Uno es que te sorprende que en un momento coge lo que es las tres dimensiones, modelar y todo eso, entonces es sorprendente. También aprendo muchas cosas de los alumnos, también la verdad es que esto de estar en la Universidad Popular es una cosa que no solamente enriquece a los participantes sino también a los que estamos aquí con la docencia. La Universidad Popular da así un paso más y pasa a ser un centro más de creación cultural y no solo un mero centro de formación. No tenemos una fecha concreta, durante todo el año van a ir apareciendo diferentes muestras tanto de los participantes en teatro como los de música como los de las artes plásticas que van a poder disfrutarse aquí en la Universidad Popular. Los albaceteños pueden visitar esta exposición hasta el 24 de octubre en la Casa de la Cultura José Saramago.